Ya llegará aquel gran día donde unidos todos los hombres reconstruiremos este planeta. La tierra es la desolada, hombres destruyen nuestras planetas, y mando flora, matando a una. ¡Ah! ¡América! Últimos nuevos, siguen luchando, los chequenes, los navajos, los chiringuados, los rayoneros. ¡Ah! ¡América! Cuida, joya, Dios de los dioses, te imploran tus hijos y evocan el encuentro. Como de un sur, águila del norte, espíritus viviente, ojos del cielo. ¡Ah! ¡Amen God Nagy! No, 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 no En el fondo de la selva, en piezas de venir Se escucha el tiro, un alma que en el blanco Es la búsqueda del cielo, una forma de extinción Que se quece, que alimenta, toda forma de ambición Dime, dime, oh cancha ¿Qué mensajes trae el juego del porvenir? Dime, dime, oh cancha Si en el fuego incandescente escrito está Va y cose con los pianos mirando hacia el horizonte Y se tumba en la selva el surgido del jaguar Su pelaje y su nombre serán señal de grandeza Mitológicos eventos inspiraron el jaguar ¡Avenganado! No, 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 no Y se tumba Y se tumba Y se tumba Y se tumba A través de un hoyo y entre nubes de radiación El sol saldrá como ayer en el último amanecer Cuando todo sea unido y de plástico el corazón Cuando todo sea unido y de plástico el corazón El hombre con su ambición sembrará su destrucción El hombre con su ambición sembrará su destrucción Y un día a la ciudad de esterilidad En donde fue verdes y fecundidad ¡Toma! 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 ¡Toma!